Pasada las 8.20 de esta mañana, en el segundo piso de un inmueble ubicado en Patricio Lynch con San Martín, se produjo un incendio que favorablemente fue controlado por bomberos, lo que impidió que pasara a una tragedia mayor. En dicho lugar funcionaba una oficina de una empresa de telefonía móvil, en la cual había servidores que sufrieron un recalentamiento por la falla del sistema de ventilación. Al llegar las dos compañías de turno, encontramos un departamento cerrado con bastante humo negro, tóxico, producto de que había muchos servidores que prestaban servicios de computación. El fuego fue originado por un desperfecto en lo que es el aire acondicionado, que generalmente se usan en este equipo de equipamiento para bajar la temperatura de la sala. Desconozco cuánto tiempo estuvo encendido el equipo, pero se encendió, en lo cual propagó al resto de lo que son materiales plásticos en el departamento. Afortunadamente, pudiéramos consultarlo rápidamente y ya la situación está totalmente tranquila. Las compañías que trabajaron en este incendio al momento de recibir el llamado, alertando sobre la situación, se hicieron presentes en el lugar para trabajar en dicho siniestro. Hay que recalcar que este recalentamiento generó una cantidad importante de humo negro, el cual no se controla con agua debido a que fue una falla eléctrica, tal como lo explica el comandante de bomberos. Bueno, este tipo de incidentes de emergencia eléctrica hay que atacarlo con extintores de polvo químico seco, nada en relación al agua, que obviamente es un conductor y puede sufrir una descarga eléctrica. En este caso es que teníamos un extintor de CO2 o anidrio carbónico, en el cual trabaja a bajas temperaturas, menos cero, en el cual fría rápidamente el sector amagado si fuera eléctrico, ahí no corre ningún riesgo, pero agua ni pensarlo. Dentro de la oficina se encontraba el encargado del lugar que de alguna forma trató de tomar algunas medidas para evitar una tragedia mayor, pero el humo que había en el lugar y lo tóxico de este se lo impidió, por lo cual fue rescatado por personal de bomberos, quienes lo llevaron al exterior de este inmueble. Al parecer sí, que era el arrendatario que en un minuto trató de controlar la situación, lo encuentra en una situación extremadamente peligrosa, en este minuto se siente súper mal porque inhaló los gases contaminantes, bueno, ocio de carbono y altas temperaturas, yo creo que se tenía que trasladar a la asistencia pública, pero afortunadamente no fue nada más grave. Cabe señalar que en este inmueble de tres pisos funcionan otras oficinas que favorablemente no se vieron afectadas. No, 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 no.